¿Qué es la intercesión de los santos? Jacob, Moisés, que intercedió para que el pueblo no sea destruido, cuando el pueblo estaba en el pecado, cuando había idolatrizado al becerro, intercedió una y otra vez por el pan, intercedió ante las serpientes y siempre Dios le respondió porque era amigo de Dios. Sabemos que los amigos interceden delante de Dios, los amigos interceden por los amigos. Vemos en el Nuevo Testamento, María que intercede esa noche de la boda cuando se terminó el vino y le dijo, ¿no tienen vino? Jesús terminó transformando el agua en vino. Los discípulos que se acercan a Jesús, quieren conocer, no pudimos expulsar. Jesús que trae la salvación y por sobre todas las cosas nos invita a interceder los unos por los otros. Entre nosotros, la iglesia que está peregrinando todavía en este mundo, tenemos que interceder. Pero también creemos en la intercesión de los santos, porque la muerte no nos separa. Creemos en la comunión de los santos y esa comunión descubrimos que ellos siguen vivos, glorificados, han triunfado, ya tienen la corona de gloria con el Señor y están en su presencia. Y ellos también interceden ante Jesús, porque Jesús es el único y gran intercesor delante del Padre. Él nos trae la salvación y se ha sentado a la derecha de Dios para interceder con amor por nosotros. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.